¡Hola! Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Yo soy Deddy Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Survival Game, vuestro juego favorito. Y hoy estamos con cuatro famosos del pack de Rumbo a la Fama, es decir, pues mis cuatro favoritos. Vanessa, Fátima Alto, Judith Ward, aunque no me gusta mucho, pero bueno, la quería coger porque en una ocasión cogimos a Octavia Moon. Y a Arturo Soñador, ¿vale? Estamos aquí con Vanessa, que va a ser la protagonista, y Fátima Alto. Creo que he encontrado la forma de que no se maten entre ellas, así que vamos a probar en este episodio. Y bueno, estamos aquí, pues en el condón, donde siempre, chicos, donde siempre, en el Club de la Orquídea, ¿vale? Y vamos a darle al play y vamos a ver qué pasa. El truco... ¿Vale? Nuria del Solar está por aquí matando. Nuria del Solar ha matado a Gabino, o sea, a su hijo... Hijo... ¿Es su hijo? A ver, ¿mueres o no mueres, chico? ¿Es su hijo o es su marido? Creo que es su marido. Y bueno, el truco está... Hola, chicas. El truco está en que la invite al club este de los... De los famosos... Criminales o algo así era. Mira, aquí está, por aquí está Fatima Alto. A ver si ahora sí que funciona. Mira, aquí también tenemos a Yudith War. Ahí va, ahí va. Venga, que se estrena Vanessa. Se estrena Vanessa... A ver, que se ha leagueado un poco esto. Madre mía. Siempre se tiene que romper el juego con este modo toque. Venga, ahí. Ha matado... Por la muerte, la ha matado con el batel. Ay, voy a ir quitando los... Los cuerpos, es verdad. Es que no estoy acostumbrada a hacer esto. Adiós. Ah, y este ya lo ha hecho la parca. Ah, y se pone aquí Vanessa... ¿A qué? Ah, se está preparando un refresco. ¿Qué ha pasado? Uy, 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 uy. Y esta muerte... Espera, 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 espera. Esta muerte no la he visto yo. ¿Qué sois pareja? ¿Qué sois pareja? ¡Oh, no! Victor Feng... Entonces está Lily Feng... La estaba dando un beso y le ha clavado el cuchillo por detrás. ¡Qué fuerte! ¿Pero cuántas muertes ha pasado? ¿Qué ha pasado? Adiós. Y también... Adiós. ¿Tú quién eres? Ah, vale. No es policía. Alguien... Nadie de momento ha enviado a la policía. ¡Ay! Tengo que... Tengo que decirle a... Tengo que ponérselo a Fátima Alto. ¿Dónde estás aquí? Lo de que mate. Claro, si no, ella no mata. Se me ha olvidado. A ver, a ver, a ver. Madre mía. Actions, Autonomy... Venga. Núria del Sol se está hinchando por aquí, ¿eh? Este lo ha matado. Adiós. Y por aquí había muerto alguno, ¿no? Ah, no, pero se ha salvado. Bueno, ya no. Creo. ¿En este episodio también aparecerá Papá Noel? No sabemos. ¿Tú quién eres? Moira. Aquí está Vanessa viendo las cosas desde la barra. Tomándose un buen refresco. ¡Madre mía! Vente para acá. Que yo estoy con Vanessa. Bueno, bueno. Van apareciendo más gente. ¡Sí! Ha aparecido Papá Noel con disfrazado de pizzeros. A Papá Noel en sus tiempos libres, ¿vale? Pues trabaja de pizzeros. Qué guay. Todo. Miradlo. Aquí está. Uy, vaya lagazo. Ah, vale. Era por esto el lagazo. Era por esto el lagazo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Han muerto dos? Alejandro Molina. A ver, 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 a ver. Papá Noel ha matado a alguien. Pero no veo el cuerpo. Creo que habrá muerto a alguno de estos dos de aquí. Es que se buguea mucho cuando hay bullbooks. He a esta la dado, pero se ve que no la ha matado. No sé. Tienes que darle más fuerte, eh... Papá Noel. Pero quieres dejar de hacer... Deja ya de hacer cubatas. Ahí está Papá Noel. De nuevo intentándolo. Esta vez sí que la ha matado. Esta vez sí que la ha matado a Papá Noel. Madre mía, espérate. Se estrena Fátima alto matando a Travis. Bueno, bueno, bueno. Madre mía. A ver, espérate un momento. Pero, pero... Anda, no ha durado ni un asalto. Esta vez tampoco, Papá Noel. Bueno, pues nada, Papá Noel. Para el próximo. A ver, un momento, ¿vale? Porque quiero... Quitar el cuerpo de aquí de Travis. Ahí. ¿Quieres dejar los zumos, hija? Sal de ahí ya. León sin blanca. Ha muerto. ¡Pues adiós! Pero, madre mía. ¿Pero qué les pasa a la gente? ¡Ay, Dios! Rubén Álvarez. Empezamos con los disparos. ¡Hala, venga! A tomar por saco, Nuria. Se te acabó el chollo. Vamos a quitar también a... A Brita Nicho. ¡Hala, Dios! Esta se parte el culo. Me encanta. Adiós. ¿Qué haces aquí en el... Ah, vale. Está haciendo un pis. Espérate, cariño. Te voy a hacer feliz, ¿vale? Para que no tengas que depender de nada. A ver, espérate. Te voy a hacer feliz. Te voy a hacer feliz. Ahora ya está. Feliz. Madre mía. ¿Pero qué le pasa a... A la... Adiós. ¿Qué era muerto? ¿Qué era muerto? Bueno, 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 bueno. El coctelero. Los pobres cocteleros siempre tienen que recibir, eh. Va, Aco. Ha venido la policía, creo. Sí. Casandra. Eso, la Casandra que es... La veo muy rara vestida así, no sé. ¿Quién ha sido el chivazo que ha llamado a la policía? ¿Me lo explicáis? No, no, yo no. Yo no. Yo no. Está haciendo un pis, señor policía. ¿Se puede huir? Gracias. Adiós, señor policía. Ah, la va a tener. La va a tener a... Ah, ah, se llama. Vale, me he librao. Venga, ¿qué más? Chicos. Tenemos el oro ya. Madre mía. Pues empezamos bien. ¿Fátima? Mátala. ¿Qué haces llamando a la policía? Mira, es que te voy a matar. ¡Hala, adiós por quejarte, Judith Cuar! A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, con tranquilidad. ¿Vale, chicos? Con tranquilidad. A ver, ¿quién es este? Moira. Ha muerto. A manos de su... De su... De su marido. ¡Qué fuerte! Pero, ¿por qué entra todo el mundo a mirarle como mea? ¿Qué quieren ver? Pobre Lili Feng. Está durando bastante en este episodio. Lili. ¿Y la poli? Aquí. ¿No? Sí. Se lo llevan. Se lo llevan. Fátima, ¿qué te llevan? Se han llevado a Fátima. ¡Hala! Pues eso te pasa por mirarme. Mientras que estoy haciendo un pis. Jorge Ñuñez. Adiós. Aparece ahora, ¿vale? Si se me llevan algún sim, no me lo puedo salvar. ¿Vale? Porque como ya se supone que ya están unidas, ya no puedo hacer nada. ¿Dónde estás? Aquí. ¿Otra vez en la barra? ¿Quieres irte para acá, hija? Mira. Tu fan, tu doble, Vanessa. Esta se quiere emborrachar, ¿no? Esta se quiere emborrachar. Bueno, claro, es que no hay coctelero. Y alguien se tiene que poner. Que se ponga esta. Mira, señora Blanco. Madre mía. ¿Qué les pasa? Espera, espera. Por Chivata. Gracias, señor... Homero Lápida. Por Chivata. Por llamada a la policía. ¿Qué te pasa? Estima estás incómoda. ¿Pero qué te pasa? Estás borracha ya, ¿no? Ya estás borracha, ¿no? Creo que sí, que está borracha. ¿Qué le ha matado? A... 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 A Nika... A Chayaya. Un paparazzi. Esta no quiere matar ya, ¿o qué? Deja. Eh... Vanessa, estás participando muy poco. No sé si has matado a uno o a dos. Uy, se está desnudo. Ah, es Leon. Es Leon. Leon ha venido aquí desnudo, no sé a qué. Pero bueno. Pero quieres venirte para acá. Y dejar las cosas. Vanessa. Ya tenemos... Bueno, estamos ganando el oro. Ya ha habido algún bug. Y se está lagreando todo. El coctelero. Adiós, coctelero. Muy incómoda. Es que está borracha. Ahora está muy vacilona. Madre mía. Esta se me va a morir, pero no va a ser que alguien la mate. Se me va a morir porque... Eh... Vale. Al portero también se la carga. Tanto estruendo hace. Venga, adiós. ¿Qué pasa? Qué pesados que son la policía, tío. De verdad. Dejad. Dejad. Dejad de venir aquí. Se ha llevado a Homero. ¿Qué está haciendo? Está borracha. ¿Qué está borracha? No. Mirad los coleretes. Está borracha. Está hablando con su doble. Pedir bebida. ¿Qué no? Pero, tío. Que estás aquí para matar, no para emborracharte. Tía, ¿qué haces? Adiós. A ver si lo puedo arreglar. Yo creo que se ha... No sé. Se le ha ido la flapa. Está bien. Está contentísima. Ahora, toma por saco el coctelero otra vez. A ver si viene ya Fatima. Alto. Ay, mira, ya está aquí. Ah, no. No, no está aquí, no. Ala, toma por saco. Madre mía. Está durando, eh. Lily está durando muchísimo. Adiós. Lily está durando muchísimo. Es de las primeras que están aquí. Dos casandras lápidas. Muy bien. Muy fuerte todo. Ah, por cierto, ¿sabes que tu padre lo han apresado? Para que te enteres. Le está pegando. Le está pegando a ella. A mí no me está pegando hoy. La parca. Ja, ja. A ver la cara. Ahí, ahí. Dale bien fuerte. Dale bien fuerte. Ahí, durmiendo. Uy. Durmiendo en el charco. Encima del charco. Mirad. Ahí, ahí. En el charquito. De sangre. No sé de quién será ese charquito de sangre, pero... ¿Qué pasa? ¿Qué? Espérate, espérate. ¿La has matado tú? ¿En serio la has matado tú? ¡Olé! Muy bien. Venga, va. Ay, que quería hacerte feliz. Bueno, ya eres feliz. Estás muy feliz. Con tu bebida encima, estás mega feliz. ¡Otra vez se va para la barra! Madre mía. ¿Otra vez está aquí la policía? Pero bueno, ¿esto qué es? Tanta policía aquí. ¿Cuánto le queda a esto? Ah, no hay menos. Le queda muy poquito ya. ¿Dónde está Lily? Ah, ella quiere... Ella quiere beber. ¿Y el policía aquí? No sé qué está haciendo. Guillermo. Lily creo que se ha pirado. A ver. Sí, se ha pirado creo, Lily. Bueno, pues nada. Pues bebete todas las bebidas que quieras. Vente, anda. Que ya se ha acabado. ¡Olé! Hemos ganado el oro. El oro. O sea, hemos ganado todo. O sea... Fan. Y encima... Y encima... Veneza se la ha pasado bebiendo. Ahí veis los coloretes así. Bueno, es que no se le ve mucho porque está con el ketchup. Pero tiene los coloretes. Tiene los coloretes de que está un poco piripi. Mira, aquí está. Sober. ¡Ja, ja! Está borracha. Y encima no ha hecho nada. Y hemos ganado el oro. Me encanta. Y bueno, Fátima, pues... Ha estado apresada. ¿Qué vas a hacer? No lo vas a matar. No lo vas a matar. ¿Qué te pasa en la cara? La cara de ella es así. Ah, no. Son como granos. ¿Le han salido granos? Acné. Pues sí. Le ha salido acné. ¡Ja, ja, ja! ¿Te ha salido acné en la cárcel o qué? Bueno, pues hoy hemos sobrevivido las dos como habéis podido ver. Así que el resto, el truquillo ese que he utilizado hoy funciona. Funciona, funciona. ¿Qué estás pensando? No, en bebida. Si es que de verdad, eres Vanessa. Voy a pensar que eres una borrachuza total, ¿eh? De verdad. Así que bueno, chicos. Lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado muchísimo este episodio. Ya sabéis que me podéis dejar sugerencias en la cajita de... No, la cajita no. En los comentarios, ¿vale? Para el próximo survival game. Y si es la primera vez que me ves, no lo dudes. Suscríbete porque nos la pasaremos en grande. Así que un besito para todos. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós.